Bueno Leo, se te rompió el arco, o se te abrió el arco mejor dicho después de tantos intentos ya sea con tus compañeros o vos que probabas y ibas afuera a tejado al arquero ¿Qué sentiste después de haber hecho ese golazo? Bueno, sí, la verdad que muy contento por el gol pero bueno, sirvió para ganar que es lo importante y recuperar 6 puntos que habíamos perdido en casa y bueno, por suerte fue un lindo gol y se dio de esta manera y sea uno de los tantos que pueda llegar a meternos Siempre dicen que no hay que dormirse en una jugada del lateral y bueno, lo durmieron ustedes en la jugada del lateral Sí, eso siempre se habla en la jugada del lateral, nosotros siempre las preparamos igual por ahí se va también, siempre buscamos que yo vaya atrás de Cardoso o de Ramón pero bueno, justo se me vio, pude girar y me tuve confianza porque la verdad que podría haber seguido avanzando pero bueno, por suerte entró porque también podría haber terminado de adelante Leo, ¿cómo llegaste a Cruciero del Norte? Bueno, a mí me contacta el chulo, me llama, me comentó la idea del club, la idea de armar el grupo la verdad que me interesó mucho y bueno, por suerte hablando con los dirigentes y yo hago un apelo y bueno, así fue que llegué acá ¿Viniste como jugador libre? Sí, sí, yo tengo hasta junio en el club y sí, como jugador libre Un jugador libre, bueno y en todo tu paso, repasando un poco tu carrera, debutaste en Villamitre, ¿no? de Bahía Blanca Sí, yo hice todo inferior en Estudiantes de La Plata, arranqué de Infantiles hasta Reserva más o menos y me tocó debutar pero bueno, antes de debutar en Estudiantes, sí, yo jugué en un torneo Federal B con Villamitre volví, me tocó debutar en Estudiantes, pasé un año y medio por Urón de Madrid jugué seis meses en Quilme y estuve tres meses en una gran carrera de Chile antes de llegar acá O sea, pasaste por varias categorías y por otro país también, hiciste Primera División, B Nacional, Federal B como acabas de decir ¿Y tu experiencia en Chile cómo fue? Sí, sí, más o menos jugué por varias categorías y la verdad que bueno, aquí uno va sacando su experiencia de cada una Bueno, en Chile es muy positivo, ¿no? porque cada vez que uno sale el fútbol es diferente, ¿no? Creo que acá, como es en Argentina, es difícil encontrar un fútbol igual pero bueno, me sirvió mucho en lo personal como una experiencia más ¿Cuál es la clave de Crucero del Norte que no pierde de local? Siempre ha sumado, perdón, de visitante siempre ha sumado Sí, eso es muy importante porque la verdad que sumar de visitante generalmente es lo que le cuesta porque por suerte eso a nosotros no nos costó demasiado, pero nos costó dos partidos locales que sabemos que no nos puede volver a pasar con Salta por ahí jugamos más segundo tiempo, con Salmesto a mi parecer jugamos un buen partido, pero bueno, tuvimos errores puntuales que no costó el partido y bueno, por suerte esos puntos los recuperamos afuera, pero bueno, sabemos que el local no podemos volver a la mañana ¿Qué les dice el Chulo con respecto a eso justamente? Los únicos dos partidos que han perdido ha sido el local, ¿cómo lo trabajan justamente pensando en mañana? No, muy tranquilo, porque sabemos que el último que se perdió se había hecho un trabajo bueno, pero hay que corregir los errores y más que nada, nosotros vamos a seguir como jugamos los partidos visitantes y tratar de tener el menor error posible que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Leo, ¿te adaptaste bien a la grama aviana? Estoy hablando del pasto alto que tiene Crucero del Norte que por ahí los que van llegando de afuera tienen un periodo de adaptación para el pasto ahí Sí, cuesta, ¿no? Todavía estamos ahí en periodo de adaptación, pero bueno, es nuestra cancha hay que adaptarse rápido, pero bueno, ya generalmente casi todos estamos adaptados y siempre si se puede sacar diferencia lo vamos a hacer, porque creo que a ninguno le gusta venir a parar la cancha porque es diferente al resto Es incómodo Sí, también se habla de que no es por ahí que cansa más, que quita más piernas, es más grueso, el pique Sí, siempre... pero bueno, es como... es relativo, porque si el equipo cuadrón es superior por más que la cancha sea la que sea, tendría que sacar diferencia Bueno, y ahora va a volver al arco Marcos Agaruello, después de haberse recuperado de su lesión sin desmerecer a Matías Tano, pero da más seguridad el arquero que venía empezando el campeonato con ustedes, ¿no? Bueno, la verdad no sé todavía que el equipo va a decidir el chulo Bueno, si me tocase Gramanti lo ha hecho muy bien Creo que los dos son buenos arqueros y han respondido favorablemente hacia el equipo y bueno, más que los dos que le toque estar el equipo va a respaldar y bueno, ya eso sería la decisión del DT igual que los 11 en cancha, que los 10 de campo, eso creo que el chulo día a día ver quién está mejor y bueno, tiene que aceptar la decisión Leo, a ver, tu consideración personal ¿Cómo ves a Juan Caballo, o Caballo, algunos le dicen Caballo, otros Caballo para reemplazar al Tacuarita Cardoso, que justamente fue la baja clave que tuvieron en el último partido, ¿no? No, muy bien, Juan es un gran jugador un jugador de experiencia que creo que está preparado, obviamente está preparado y bueno, sí, bien, porque estamos entrenando todo el día juntos más allá que me tocó jugar con Ramón también me van a tocar hacerlo con Juan y bueno yo creo que Juan es un excelente jugador y está muy preparado para hacerlo y cumplirlo de la mejor manera Bueno, más allá de Cardoso, a veces ustedes se juntan bien tanto con Robinho Jao como con Enzo Bruno ¿Cómo se entendieron rápido ustedes a nivel juego o costó un poco adaptarse a lo que es bueno, a la cancha ya hablaste y a lo que son tus compañeros? No, bueno, con el correo del entrenamiento de la mini pretemporada que tuvimos antes del arranque uno se va conociendo, bueno, por suerte, sí con Robinho, con Enzo, Guille, ahora Luis, todos los chicos lo entendemos muy bien y bueno, nosotros sabemos que no había mucho tiempo pero bueno, por suerte se está viendo que el equipo está bien y que sale un jugador y esto al otro y realmente están aprendiendo todo que el torneo a hablar ya necesita de todo, ¿no? Bueno, hablando de vos justamente que estamos haciendo una nota tenés una velocidad bastante importante, tanto que hay veces que llegás antes que tus compañeros y te toca por ahí definir solo o tratar de levantar la cabeza y no ver a nadie ¿Tratás de regular un poco la velocidad? ¿Lo hablan con tus compañeros? Sí, por ahí a veces recupero, me meto en pelota de profundidad y yo sé que por ahí arranco para adelante y llego antes y sí, a ver si se puede, a veces no cuando veo que vengo con mucho terreno y tengo que terminarla, ya eso pasa por, si puedo decir yo o si tengo que por ahí bajar un cambio más para aguantarme dentro de Ramón aunque estoy llegando al área, también lo tengo que hacer, tengo que ir jugando con eso y bueno, por eso te digo, por el cierre de una recuperación mía, tratar de terminarlo, ¿no? No tengo que esperar demasiado para que sean los chicos para enviar el centro, ¿no? Leo, ¿siempre jugaste por extremo o por derecha o has jugado de centro delantero o en otra posición de la cancha cuando comenzabas en tu carrera o hasta hace poco? No, mi carrera arrancó siempre de punta acompañando un 9 o en mis inferiores ya antes de debutar me han tocado, me han puesto volantes por derecha he jugado mucho de volante, que no me he puesto, pero bueno, lo sé cumplir también y lo he hecho acá pero bueno, mis inicios son de delantero, pero he jugado un poco de todo y volante por izquierda no tengo problema en ese sentido Bueno, el Chulo siempre o ha dicho en las últimas fechas que es mejor haber encontrado la defensa tan rápido y que por ahí tenían problemas arriba todavía que tenían que ir solucionando, bueno, los goles se están dando Sí, creo que estoy de acuerdo con eso, creo que la defensa es muy importante en algún momento nosotros atacando podemos lastimar por eso lo bueno de que la defensa sea tan sólida y bueno, el ataque nos fuimos encontrando poco a poco, creo que veníamos ganando y nos costaba el juego y creo que ahora el equipo tiene juego y puede generar, genera muchas opciones de gol por ahí hay que corregir y completarlas así, por ahí no se sufre tanto pero bueno, lo bueno es generarlo, después como te decía antes no es más ni solo, los goles llegan, yo tuve que esperaba convertir y no hay que desesperarse, ¿no? Así es, bueno, a ver, hablando del Crucero del Norte hay dos referentes para mí que son claves en el equipo, estoy hablando uno de Oviedo y otro de Tucker ¿Qué me podés decir de esos dos jugadores que siempre tienen la voz de mando ahí en el equipo? Ah, bueno, son dos jugadores de experiencia, muy buenos compañeros la verdad que eso te puede hablar de que tenemos un nuevo grupo y sí, bueno, uno siempre trata de escuchar, más allá de que ellos son dos referentes muy bien decimos, de escucharlo entre todos yo creo que eso es lo bueno del grupo, que no hay ningún inconveniente bueno, tener dos jugadores así, creo que cualquier plantel lo querría, ¿no? Hoy el jugador de fútbol tiene que ser más polifuncional y no casarse solamente con una posición estoy hablando justamente de eso porque la defensa la encontraron con cuatro centrales, nada más y nada menos Sí, bueno, yo en mi opinión personal pienso que es muy importante saber cumplir varios puestos por el tema de estar en el equipo también y a veces cumplir varios puestos vos durante el partido te puedes mover por varios puestos sin salir a la cancha y también le das una ayuda al técnico, ¿no? en el momento de que te toque cuando época de pase, que tú de contratarlo creo que el técnico se fija a ver si juega en un solo puesto te puede cumplir varios puestos creo que hoy se basa en eso, hay puestos que son parecidos por el concentrante lateral de puestos más pero no saben hacerlo y creo que eso le viene bien al jugador aprender un puesto nuevo creo que nunca está de mal Bien, yo me estoy imaginando un nombre por la próxima pregunta que te voy a preguntar para la redundancia y espero estar acertado me parece ¿Referente o alguien que tengas como ejemplo en el fútbol que quiera seguir aprendiendo de él o lo veas siempre, ya sea en Argentina o a nivel internacional? Yo siempre observo, no referente, cuando era chico me gustaba mucho esa viola creo porque más o menos parecido, siempre busco jugador que sea parecido o haga trabajo yo y después de grande no es que tenga un preferente fijo pero observo mucho lo que hace Pedro, lo que hace Alexis Sánchez que acá también en el torneo argentino mismo, por ahí no tanto nombre pero que le toca jugar observo, observo, siempre se aprende de todo un poco no solamente por mirar las grandes días uno deja de ver del maestro o las días del ascenso argentino Pensé que me ibas a decir el fideo de Di María por ahí que también juega por izquierda pero hace casi el mismo trabajo que haces vos Sí, bueno Di María es uno de los jugadores que tiene mucho sacrificio creo que por ahí si puedo decir algo mío que por ahí puedo tener un partido pero siempre eso de correr tiene que estar siempre del sacrificio como por ejemplo hoy todo está tan raro que se termine criticando a Di María como jugador excepcional Claro, a ver, el operativo retorno que es el emblema que tiene Cruzeiro del Norte desde que empezó la temporada, ¿es lo que te sedujo para llegar justamente al club? Sí, uno más o menos se va introduciendo lo que es un club cuando le llega una fiesta y tiene que ir pero bueno, la idea que me planteó Chulo, claro, del operativo retorno donde le planteé que se estaba armando, bueno, uno a mí me sedujo, me intentó para venir para tratar de sumar para todo lo que todos queremos, ¿no? que bueno, que sabemos que es largo, que es paso a paso, que esto es un torneo, la verdad que es larguísimo pero bueno, creo que por este camino vamos bien caminando ¿Habías escuchado ya de Guaraní Antonio Franco o empezaste a palpar aquí el tema del clásico cuando llegaste? porque el marco en el primer partido fue impresionante, me imagino que ahora falta pero están expectantes para volver a jugarlo y en casa obviamente sí, es más o menos un escucho siempre que va a los clubes, siempre tiene su clásico yo ya no había apretado Guaraní con otro equipo pero creo que sí, que fue imponente estuvo linda la cancha, por suerte fue adonico al triunfo, ganar un clásico sobre la hora también es bueno no sirve mucho a nosotros y bueno, ahora sí, tranquilo, esperando primero los partidos que tenemos y después bueno, tratar de jugar el clásico en casa y bueno, obviamente tratar de dejar los tres puntos bueno, ya para ir terminando las últimas preguntas vos me dijiste que ya te fuiste adaptando a lo que es la cancha a lo que es el clima, el calor que hace y las lluvias constantes y bueno, cambiante por ahí sale sol, hace frío, hace poco cayó granizo ¿te adaptás a lo que es el clima subtropical que tiene la provincia de Misiones? sí, bueno, uno se tiene que adaptar porque hay gente que por ahí no se termina acostumbrando sí, por el momento estamos bien, creo que veremos en el grano, se hace más calor pero bueno, ahora estamos jugando a la noche, que baja la temperatura y después los días de entrenamiento lo estamos manejando bien uno sí tiene que ir adaptando, uno queda otro, ¿no? ojalá que no cueste tanto, por ahora no me está costando pero bueno, veremos en el grano, creo que uno cuando está con ganas y venimos todo bien como ahora, creo que no es por el clima y todo el clima lo pone en el vestuario, que está bueno perfecto, bueno y la última, ¿qué sabés de juventud de Antoniana? y ¿cómo hay que jugarle? si es que Chulo ya más o menos le fue hablando de algo eh, sí, siempre analizamos los rivales con todo el equipo duro, con todo lo de la zona creo que es muy parejo ahora vienen, tengo que aprovechar que vienen de una ruta local y creo que eso no les sentó nada bien y tratar de, no sé, de ganarles para ya ir pegándolos, ¿no? el equipo de ellos es... creo que todos los equipos son parejos, nadie regala nada no sé si hoy uno marca tanta diferencia el segmento va primero, nosotros para mí fuimos unos superiores pero bueno, hay que plasmarlo en el resultado yo te puedo decir mil cosas ahora, hoy después termino haciendo otra cosa así que, veremos mañana como preparamos el partido tratar de que queden los tres puntos y darle un marzazo más a ellos y ir pegándolos perfecto, bueno Leo, muchas gracias éxitos para mañana ah, me faltó preguntarte algo ¿el Chueco o Fantasmita? ¿cómo te dicen finalmente? bueno, y el apodo siempre es el Chueco el Chueco me lo dijeron siempre y Fantasmita me lo puso acá al utilero pero bueno, ya en la transmisión escuché que me dice Fantasmita la verdad que no me molesta y bueno, cualquiera lo da todavía ¿y por qué te han puesto ese apodo al utilero aquí? por Gap, el Fantasmita Miguel bueno, muchísimas gracias y como decía, éxito para mañana en el partido contra Juventud dale, muchas gracias, vamos